...todos, ¿verdad? Cada quien tiene un talento diferente a Dios puede cantar, a Dios puede gritar, a Dios puede decir tal cosa entonces, ¿para qué nos va a dar el talento? eso es un regalo de Dios Dios no es mi talento y la trébica el tema es dedicarme un talento a Dios la parágrafa del talento en Mateo 25, 14, 30 y la trébica, preparó un trébico y después de cómo me mandé en el año bueno, no lo vamos a leer todos porque es un poco triste entonces, en resumen, un Ajo se va de viaje y le da talentos a varios de sus ciertos entonces, le da 5, otro 2, otro 1 al que le da 5 viene y él justifica lo justifica y lo hace para una hora regresa en el año y lo le dice al que Dios también justifica y el que le dio 1 lo cobarde ¿cuántas veces somos cobarde? nadie lo recuerda lo recuerda entonces, cuando viene la iglesia y le dice el Ajo enojado dice 100 minutos al ser que no nada fuera de aquí entonces, nosotros tenemos talentos tenemos que dedicarse a los talentos ¿qué pasaría si nosotros no dedicamos a nuestros talentos? cuando lleguemos allá tenemos que dar cuenta a ver qué hicimos con nuestros talentos entonces, el Señor nos va a decir 100 minutos, la salga de aquí no te conozco queremos que eso pase no, la verdad entonces, tenemos que dedicarse a nuestra salud cada quien tiene un talento diferente pero tú dices pero si yo tengo este talento yo muy bueno para la matemática cuando no voy a cumplir este talento a la hora de Dios cada talento tiene su propósito pero también otro error que comete en la humanidad es para lograrse en el que no se entiende en el que no se entiende ahí, en la vida hay varios agentes de eso ahorita como voluntario no alguien, alguien es para la vida vamos a eso todo aquí sale en la vida de la salud ¿verdad? bueno vamos a representar a eso como fue la vida de la salud busquen su pita en 1 Samuel 9-2 y dice y tenía él un hijo que se llamaba Saúl de 3 años joven y hermoso entre los hijos de Israel cuando no hubo más en nuestra vida de otros salió saquenlo saquenlo ya no la vida sobrepasaba a cualquiera de los pueblos bueno Israel estaba dominado por jueces antes de que viviera el rey y viene el pueblo y dijo que todos alrededor todas las culturas alrededor tenían un rey entonces nosotros queremos un rey y nosotros queremos que bueno Dios complace me place eso dice un rey vení y aquí está Saúl y Saúl poco fuerte dice bueno Saúl le dice bueno estoy hablando de más y dijo ay Saúl la que son poquetas ay Saúl que es aquí y la que son poquetas 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 y ahí hay un problema Saúl no le dedicaba su padre a Dios en una ocasión Dios mandó a Saúl a matar todo el pueblo porque estaba desobedeciendo y que no trajera nada pero Saúl los desobedeció y él trajo becerros entonces él en su propia sabiduría en su propio estaliento él se mandó a mis leyes yo le traje esto a Dios con los reyes pero Samuel Samuel se encontró indignado ya que él no obedeció a la palabra de Dios vamos a buscar en 1 Samuel 15-22 1 Samuel 15-22 y Samuel se complace llevar tanto en el no caos de víctimas como en que se obedezca a las palabras de la vida cierta fin de que el obedecer es mejor que los santificios muchas veces nosotros decimos voy a sacrificar para hacer esto para Dios pero no estamos obedeciendo su palabra pero también como yo tengo este talento yo voy a hacer lo que yo quiera yo tengo el talento para cantar pero está mi vida pero no voy a hacer pero no voy a hacer pero no voy a empezar alabaré 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 pero no tiene que hacer caso la obediencia es mucho más importante también también en la humanidad hay otro que no van a morirse otros que estamos atentos a la palabra de Dios tenemos los talentos pero no los utilizamos porque no estamos atentos a la palabra de Dios no lo canta de Dios hay una neta que lleva a Marte en la avenida que viene está el acorazado en Missouri es un barco un buque de guerra en los Estados Unidos y viene un cadete y dice teniente hay una luz que se mira a los dedos y dice teniente bueno por hablar por la radio por la radio le dile con voz ronda que se quita abre el acorazado en Missouri por favor denme vuelta a 10 grados o si no van a chocar con nosotros y se van a hundir y viene y le dice el general o de la luz que es mirada nosotros estamos hablando de ustedes den la vuelta 10 grados o van a chocar con nosotros y dice ha de tener 10 mil que no hace caso no le dice que pasa con esto le dice y el te da un con el pecho saltado y dice abre el acorazado Missouri tenemos bomba anatómica tenemos misil si no requieren bien de la vuelta y viene y viene y viene y viene usted está hablando con el faro si usted no da vuelta va a chocar y se va a hundir hay el problema pero usted va a decir pero los barcos tienen un un dragado y por qué no le hagan nada porque ellos se creían más y ustedes saben que con el talento que tenía con la beso con la arma con la bomba que tenía y ese es a veces nuestro problema que con el talento que tenemos creemos que vamos a dominar a los demás creemos que somos más que todos y a veces no se ilumina a los dios no buscamos a dios no silenzamos nuestro radar para comentarnos a dios y ese es un error que muchas veces cometemos pero bueno y entonces ¿qué es que hizo el tema? me lo hacía bueno que se fue va porque no quería bueno a veces muchas veces nosotros hacemos eso y nuestro problema es que no tenemos una comunicación suficiente con dios si no comunicamos con dios no vamos a saber qué tenemos que hacer no se van a saber cómo comenzar con mi talento y también hay alguien dice pero yo yo no sé qué hacer con mi talento no sé para qué esperen esta vida no sé para qué nacimos cuando vamos a contar que se encuentran nuevos ¿qué es lo primero que hacemos? es con las instrucciones y con las instrucciones hay que dicen ponga la batería enciende el control ponga tal código para programar su televisión bueno pero cuando compramos algo nuevo nosotros vamos y vamos al manual yo no sé el manual nosotros no va a perder la zona entonces tenemos que seguir nuestro manual que está bien tenemos que pasar y también tenemos que indicar la presencia de Dios Dios está ahí pero Dios es un caballero Dios no va a entrar a tu corazón porque si te está en la palabra que quieres para vos no tú tienes que buscarle tú tienes que buscarle y ir a él y pedirle en Jeremías 3.3 es lo que dice 3.3 dice clama a mí y yo responderé y decirle cosas grandes y lo único que a ti no conozco y desde entonces tenemos talento y nos vamos a hacer con ellos busquemos a Dios busquemos la presencia de nuestro Padre clamemos a Él clamar es pedir con sufrir tenemos que pedirle a nuestro Padre Padre una razón sencilla Padre no sé qué hacer con este talento revelame qué es lo que tengo que hacer porque muchas veces con nuestro talento nos adaptamos y pensamos que se hace mejor pero no es así todos cumplimos una función importante en el mundo de Dios entonces tenemos que saber utilizar el talento que Dios es Dios para verificar su nombre no es que van a rodearse así como Saúl se van a rodear pero de qué estoy perdido son malditos porque él se va a rodear y no siguió los caminos de Dios o también como el Sebal si Sebal no hubiera hecho caso a lo que dijo el Padre se hubiera unido entonces nosotros tenemos que comunicar Dios es nuestro Padre es nuestra luz tenemos que estar siempre conectados con Él y preguntarle qué tenemos que hacer con nuestras vidas eso no nos va a cumplir también pero también en la Biblia hay muchos ejemplos de gente que siguió que siguió y tuvo un movimiento de Dios y usó sus talentos para el bien está como el ejemplo de David David siempre clamaba a Dios siempre hablaba traba su presencia y David fue bendecido pero puede decir que estoy muy joven para servir a Dios pero la gente no tiene un muchacho cuando llegó a ser rey de Israel no está muy joven tú tienes que seguir tienes que seguir a Dios también está Daniel Daniel fue tomado de su ciudad pero él siguió a Dios él siguió su camino entonces ustedes tienen que correr como la palabra de los talentos no seguir a Dios o como o como Saúl para novedarse por sus talentos no debe ser o como David seguir los talentos tú tienes que correr seguir a Dios clamar a Él y usar tu talento para bendición para decir a los demás y con un buen propósito así que tú joven tú decides qué quieren hacer con tus talentos tú decides si no lo vas a utilizar tú decides si te va a dar la mayoría con ella tú decides si se va a dedicar al rey de reyes en el Señor tú decides si va a clamar para saber qué hacer con tu talento entonces esté en tu corazón decidido tú puedes venir aquí sentarte y no estar haciendo nada pero si tú clamas a Dios Él responderá Amén entonces hoy cuáles y vamos a hacer una canción Gloria a Dios